La vida tiene bajadas y subidas, unos días de tristezas y otros llenos de alegría Cometemos errores, todos somos humanos, todo tiene solución si por ello luchamos Ser felices debe ser nuestro gran objetivo, un problema no es motivo para querernos estar vivos Debemos seguir adelante, Dios está de nuestra parte, fíjate los momentos, no debes que preocuparte La vida es un instante, cada segundo es valioso, debes aprovecharlo y hacerlos maravillosos Lo material no importa, nada material te lleva, solo valen los recuerdos que en nuestra memoria quedan La persona que quería se marchó y te defraudó, a millones en el mundo encontrarás a alguien mejor A tu vida muchos llegan, pero pocos se quedan, quedan las personas, es en que verdad valen la pena Las penas y tristezas no las borres con alcohol, lo hacen mucho, lo sé No seas uno del montón a las cosas de corazón, no por obligación Perdón a quien te infácil o a quien más pedir perdón, si desconfías de ti mismo nunca vas a progresar Nada es azar, todo pasa por algo, si pierdes algo es porque algo mejor te esté esperando Piensa en tu felicidad, nunca te cuente soñar, persever y ten fe verás que todo lograrás Ten presente que siempre se gana y te darás cuenta que nunca se pierde Todos somos ganadores, pues de los errores se aprende Es normal sentirse solo entre tanta gente, pues no eres lo más, tú eres diferente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias